¿Cómo reaccionan algunos youtubers cuando los mata un hacker? Donato y sus amigos El hacker loco Ronsito Vea lo que vamos a hacer, vamos a... ¡No, no! ¡Heroico campeón! No, WTF Mister Steven Terce Leo toque el bot, que asco ¡Pote todo! ¡Pote todo! ¡Hadena de mierda, hijo de puta! ¡Hadena malparido! ¡Arregla esta mierda! ¡Estamos cansados, hijos de puta! El es Duki Y me acaba de matar de un tiro a la cabeza Bueno, vi que era heroico Y dije, bueno, tal vez, este hombre sabe... ¿What? ¿Qué fue eso? ¡Ey! ¿Heroico? ¡No, heroico mis pelotas! ¡Mira este hacker de mi! ¡Hijo de puta, llegó conmigo! ¡¿Qué?! Ojalá que maten, mira ¡Hijo de puta! Eh, ¿qué más cositas podemos encontrar por aquí? ¡No! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡¿Hijo de puta! ¡¿FelicópART Día? ¿Qué? ¡¿Cómo van a pensar! ¡¿Lo de puta! ¡¿Qué? ¿Qué? ¡¿Tá? ¡¿Felicóp mighty! ¡¿Para dónde?